Nuevas Misericordias cada mañana. 365 reflexiones para recordarte el Evangelio todos los días. Un devocional de Paul David Tripp. Abril 11. Dios no descansará de su obra de redención hasta que cada aspecto de su creación sea hecha nueva otra vez. Fue publicado en 1719 por el gran escritor de himnos Isaac Watts. Lo escribió como parte de su himnario imitando los salmos de David y nunca fue su intención que fuera entonado como villancico. Al mundo paz se ha vuelto uno de los himnos más amados por la iglesia. Con sus potentes palabras la tercera estrofa del himno es particularmente profunda y alentadora. Y el pecado no reina más, tampoco su dolor. Dios nos bendice hasta vencer toda nuestra maldad, toda nuestra maldad, toda, toda nuestra maldad. ¿Cuál era la misión de Jesús? ¿Cuál es la promesa de la cruz ensangrentada y la tumba vacía? ¿Cuál es la meta más importante del Rey Jesús? ¿Cuál es el alcance de su obra redentora? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cómo será el capítulo final de la historia de la redención? Las palabras de este gran himno son captadas de forma precisa y poderosa. Jesús realmente vino a bendecir hasta vencer. Eso es cierto, pero no por completo. Debes añadir toda nuestra maldad, verás. Jesús no solo vino a salvar almas desvalidas. Sí, es cierto que salvó a nuestras almas de una eterna condenación y por ello debemos estar eternamente agradecidos. Pero también vino a dar rienda suelta a su poderosa gracia restauradora y a alejar el efecto que produce el pecado. Vino a restaurar todas las cosas que destruyó el pecado. Vino a arreglarlo todo. Su misión redentora es tan completa como lo es la destrucción del pecado. Me encantan las palabras de Apocalipsis 21.7. El que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Estás cansado de la inutilidad y frustración de este mundo caído? ¿Estás exhausto por el pecado, el sufrimiento y la muerte? ¿Estás agobiado con el dolor que vive dentro y fuera de ti? ¿Te preguntas en ocasiones si alguien entiende o si alguien comprende o si a alguien le importa? Entonces, las palabras de este gramigno y de este alentador pasaje, extraídas del último libro de la Biblia, son para ti. Tu Redentor lo sabe. Tu Redentor entiende. A tu Redentor le importa. Su gracia ha sido rociada sobre ti y su obra no terminará hasta que cada cosa destruida por el pecado haya sido entera y completamente renovada. Ten ánimo. Tu Redentor sigue obrando en ti. Para profundizar y ser alentado, Salmo 98.